Subtitulado por Jnkoil No, no, yo muchas veces he probado, ¿sabes botín sin IMA 6? En plan, quitándome el IMA 6 y eso Es de locos como se nota, el puto IMA 6 Yo veo a mis amigos como juegan en mando, bro Y cuando los stunean y matan a sus enemigos como nada Tirado, tirado Eh, un Me bajó otro, creo Hay otro en el techo, no sé si está en el piso medio Mira, mira Me voy a denunciar por Cheto, bro Porque apenas abrió la puerta le disparé Pobrecito Bueno, que se joda Está en tu lado ¿Se te ha tirado en serio? ¿En serio? ¿Que tiras una granada de humo ahí? Otra vez se me cambió de arma, bro Oye, gente en Factory ¿Sí? ¿Vienen para acá? ¿Lo tiro yo? Vale, yo tiro esto No, no Yo tiro yo, sí No, creo Son dos teams diferentes, tío Sí Me he mudado para izquierdo Vale, después está solo, yo tenía uno ahí mirando Yo tenía uno ¿No? ¿Está contigo? No sé, no sé, no lo vi No, te lo puedo decir Lo tiro ya, eh, por si acaso Mira Fracket, entró en el Asgard Vale Está aquí, está en el asgard Buenísimo Ah, minicuari, buenísimo Edu Mucho para atrás Porque no No pude matar a nadie Ah, puta, ahora las armas están fuera de la zona No me puedo hacer, man Pero puedo caer Tienes armas aquí Aquí, en el hangar En el hangar Ahora voy En este hangar tienes Voy, voy Mira, tienes aquí Y aquí Tracket en bomberos Tienen que salir Eh, les cierran de donde tú Sí, se matan con otro Un, uno han tiró Otro cackeado Están detrás de ahí, eso Oh, tío, uno Buah, el día No estoy creyendo El otro está cracket Joder No, no, tú vete No tienes máscara No, no Tenía solo dos rayitas La máscara Ya me la había gastado No, y lo que hay que hacer Es ir a zona siempre Para no quedarse dentro Se puede entrar por escaleras de estas de aquí Lo va a intentar Lo va a intentar Sí, míralo, míralo De monte De donde estás mirando Te tiene que subir por ahí Sí Estaba un piso más abajo Pero tendría que subir Por donde estás Debería de verlo ya Mira Pues es otro, ¿eh? No es este Hay otro Sí, debe ser el teammate No me jodas, tío Mira, racimo y rota siguiente No, prefiero guardarme el racimo Yo cuando realmente lo necesito Uno por abajo, ¿eh? Trenes Y se ríe, se ríe Bueno, mejor, bro Ojalá yo me lo tomaría así el juego Cuando me maten No, tengo 4.000 Tengo más cara de oro Vale, yo voy a esperar armas, ¿eh? Sí, sí Bueno, cracker En ese árbol Sí, pero tiene gente detrás Sí, gente detrás Yo les haría dispararle mucho ya Pero cracker, sí Estos no me dejan en paz, hermano Por atrás tiene gente azul Porque sí Acaban de revivir En la tienda Detrás Voy contigo Cagular Trackeado Voy a coger Esa parte de ahí hay gente Ah, que no tengo sniper Excelente Trackeado No, 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 imposible Cuidado Joder, qué bueno que es, ¿no? Este pavo El que me ha dado los dos mil pasos Ah, mierda Que se maten entre ellos, bro Joder Sí, sí, sí Pero claro, yo estaba ya en medio No me podía cubrir No te veo solo Está en su casa Es que no sabes que hay más gente, bro O eres un normal Ya, ya Está locos De pinga, bro Que me espale todo el mundo Buenísimo Tienes los dos que me han matado Arriba, tu viento ¿Por dónde subo, tú? Mire, full izquierdo Voy con máscara A lo mejor, sí Si no Ya, F, ven Ah, sí, sí Por aquí, por aquí Ah, me jodas, bro Morí por zona Qué bien, bro Si no Si no, haz desniva aquí Muérete Quédate aquí Y te mueres Ni siquiera me salen a disparar, bro No, no, sí Son patéticos Qué asco de zona, bro Qué asco de zona Tremendo Qué asco de zona Qué asco de zona Sí, un poco Un poco rando Qué bien, saluda No, espera Mira, los hay dos campeones ¡Suscríbete al canal!